El equilibrio termina siendo el aspecto fundamental al momento de elegir un canario ganador. Para conseguir mejorar la calidad de nuestros ejemplares debemos tener en cuenta la humelarina la podemos encontrar en el plumaje de dos formas. La opalescencia es un factor óptico que se produce porque las humelarinas se depositan en capas. La opalescencia es un factor óptico que se produce porque las humelarinas se depositan en capas. Todo lo que tenías que saber sobre canarios de color.